déjenme contarle esto amigos de sin mentiras hace poco hace poco menos de un 72 horas estuvo blinken canciller de los amiguitos del norte estuvo en egipto y le dejó un mensaje a su par a su homólogo sergey labró le dejó un mensaje con la gente de egipto con su canciller de egipto el canciller de egipto para que se lo entregara a labros cuando labró fuera de visita al cairo y efectivamente el abro fue hoy al cairo y hoy se ha develado el mensaje que le dejó blink puro uno que sabe lo que es humo humo puro ahí no había nada de valor como dijo labros dos palabras para pero para y márchate no fueron las dos palabras que les dejo puro pura como se llama esto puro tú sabes no postureo parafernalia aguaje finta sombra como ustedes lo denominan américa latina y en europa ahora hay que decirte lo siguiente si tú quieres saber ahorita al día de hoy las verdaderas intenciones de los amiguitos del norte del g7 de occidente en su conjunto tienes que leer o tienes que ver prácticamente cada vez que sale a la palestra las declaraciones de stoltemberg el secretario general de la otan esa es verdaderamente el la la identidad que quiere y qué es lo que es lo último que ha dicho el stoltemberg lo último que ha dicho stoltemberg hace pocas horas es que rusia tiene que perder a juro que occidente no se puede permitir perder frente a rusia y que van a perder en el campo de batalla no en las mesas no en la diplomacia como muchas personas les están pidiendo esas son las verdaderas intenciones gringas porque este es un títere stoltemberg es un títere de eso no tengan la menor duda así como lo es el amiguito títere comediante así también es este señor es decir el balbucea todo como un ventriloco todo lo que quieran los amiguitos del norte entonces por eso es que allí también la bros dice que stoltemberg lo último que ha dicho es recoge en esencia lo que quieren el formato que quieren los gringos europeos g7 y occidente así que esto todos los días escala y todos los días y movimientos geopolíticos nosotros estamos y sin mentiras lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima